Cuando hablamos de momentos chocantes en los Call of Duty podemos pensar en una infinidad, pero pocas son las escenas medianamente comparables a las que nos ha entregado la saga Modern Warfare. He tratado de llevar mi semana de Halloween con normalidad hasta donde he podido hablando de los zombies, ignorando el gran elefante que tenemos en la habitación, pero creo que es hora de poner el foco sobre un nuevo juego. Un juego que viene pisando fuerte y reclamando el trono que por derecho, como sucesor del rey, le pertenece. Una saga que a cada año que pasa se va hundiendo más y más profundo, sumergida en constante controversia y que implora por una entrega digna que le regrese sus mejores épocas. Una ya larga racha de mediocridad que se ha cimentado como un muro inexpugnable por ninguna entrega. Y finalmente, la colisión de estos tres elementos. Sean bienvenidos al trauma de Call of Duty Modern Warfare 2. Comencemos. Fue por allá en el 2011 cuando salió Call of Duty Modern Warfare 3, el perfecto cierre de una gran trilogía que si bien en cuanto a calidad no llegó a alcanzar a su antecesor, rompió un récord absoluto en ventas y aún a día de hoy seguimos viendo cómo influyó en nuestra manera de concebir del gaming. Fue entonces que la saga decidió tomar un curso totalmente nuevo. Ahora las entregas serían futuristas, dejando de lado la más pura esencia de la saga y dándonos ambientes y localizaciones completamente nuevos junto con historias únicas. Para muchos, un auténtico éxito y la renovación y lavado de cara que la saga ya necesitaba. Para otros, el inicio del fin de Call of Duty. ¿Qué significaría para la saga dar un salto hacia el futuro? ¿Una expansión de las fronteras y un paso adelante en los intentos por ponerse a la vanguardia de los shooters? ¿O la autodestrucción de la saga? Yo pienso que sí, la saga hizo todo lo posible por llegar a un nuevo nivel de calidad, entregando cada vez entregas más variadas, complejas y completas. Y así llegamos a este punto. Por allá por 2013, un nuevo juego apareció y ocurrió lo impensable. Call of Duty decidió cortar por lo sano con la saga Modern Warfare y explorar nuevos territorios, terminar con el continuismo y darle lugar a algo completamente nuevo. Call of Duty Ghost fue presentado e inmediatamente le cayó el peso de ser el sucesor espiritual de la gran saga de Call of Duty. Los fantasmas que vinieron a reemplazar a la Fuerza Operativa 141 tenían una misión clara, cimentar la imagen de aquel que en Modern Warfare 2 no pudo consolidarse y darle un verdadero ícono a la saga. Si bien las estrategias de marketing baratas como lo fue Ghost en Modern Warfare 2 no está bien, pues me parece innegable que todas las grandes sagas de la historia han tenido íconos a los cuales aferrarse, un elemento diferencial y distintivo, y Call of Duty nunca ha tenido algo así. Por eso, si bien el método no fue el más ortodoxo, la introducción de los Ghost como la cara de Call of Duty estaba respaldada por una historia con una calidad pasmante, algo completamente nuevo para la saga. Quiso contar muchas cosas, lo que hizo bien Black Ops 2, lo que hizo bien Modern Warfare 3 y llevarlo todo a un nuevo nivel, y así poder hacerle frente a Battlefield que salió en ese año también. Este Call of Duty demostró tanta fidelidad a la esencia de la saga que aún hoy es reconocido y todo el mundo con tres dedos de frente habla de cómo este juego es mucho mejor que probablemente los últimos cuatro juegos que han salido en términos de lo completa que es la entrega. Para la época en la que salió Call of Duty Ghost, los juegos seguían siendo sagrados. Pero volvamos un poco en el tiempo, Black Ops 2. Hablamos de un juego ciertamente virtuoso, con muchísimos méritos que le aportaron mucho a cómo deben ser los multijugadores. El problema es que por todos estos grandes méritos, la misma comunidad intentó de alguna manera tapar y hasta ignorar los garrafales errores que cometió esta saga. No he visto a nadie que destroce con la suficiente vehemencia la campaña de este juego, que por decir lo menos parece un colador de tantos huecos argumentales que tiene. Está mal escrita, mal desarrollada y la parte futurista es de lo peor que tiene la saga para entregar. Pero nadie nunca dice estas cosas, o al menos nadie le ha dedicado un vídeo a decir todas las verdades de esta campaña. O sí, es cierto, Origins y Mob of the Dead son mapas demasiado buenos, probablemente los dos mejores mapas zombies de todos los tiempos, sí. Pero nadie habla de que los otros tres mapas del juego son mediocres, son absolutamente mediocres, Buried no lo es tanto, pero son terriblemente malos. Y no mucha gente habla de eso, sino que cuando hablamos de buenos zombies la gente habla de Black Ops 2. Esto demuestra la gran hipocresía de la gente. Solo hablan de lo que les gusta, lo que les sirve, mientras que esconden bajo el tapete lo que no. Y fue esta ideología que sembró su semilla en Black Ops 2 la que empezó a destrozar la saga. No poco a poco, sino de manera violenta, fría y sin piedad. Cada vez las exigencias en los juegos eran más ridículas, se perdió el foco de lo que era verdaderamente importante. Nos entregaron verdaderas joyas infravaloradas que la gente no temió destruir por pequeñeces. La gente se volvió tan conformista que nada que no tuviera el subtítulo Black Ops no iba a triunfar. Y eso no es lo peor, porque cuando nos entregaron otro título Black Ops de calidad, el juego fue igualmente fusilado. El absurdo llegó a tal punto que tuvimos un Battle Royale en la saga. Algo inadmisible en los mejores momentos que tuvimos. Activision, con tal de satisfacer al público, nos llevó al espacio, a la segunda guerra mundial y a un extraño tipo de pseudo-futurismo. Y nada les bastó. Demolieron juegos que hoy alabaríamos por su simple estupidez. Fue entonces que Call of Duty entendió que nunca iba a contentar a la comunidad. Se había retorcido tanto en los últimos años que no tenía sentido seguir dándoles gusto. Entonces, la saga decidió tomar un nuevo rumbo. Reiniciar completamente el universo. Empezar desde cero, volviendo a las raíces de la saga. Y qué mejor manera de hacerlo que volviendo al más puro estado de Call of Duty. Un nuevo Modern Warfare. Pero este cambio tendría algo verdaderamente diferente. Esta vez sería bajo las condiciones de Call of Duty. Jugamos con su paciencia. Los llevamos al límite. Y ahora tenemos que pagar las consecuencias. Activision implementó el llamado Skin Based Matchmaking. Un arma de destrucción masiva tan poderosa que hizo lo que nada que la saga hubiera hecho antes pudo. Unificar a la comunidad en una sola opinión. Todos odiamos el Skill Based Matchmaking. Ese es el Cristo que hemos tenido que pagar. Modern Warfare fue un juego hermoso. Sin duda es el mejor juego que hemos tenido en toda la saga, con diferencia además. Pero el Skill Based Matchmaking no nos dejó disfrutar en su año de un juego que pudo ser el mejor multijugador de la saga. Con Cold War pasó lo mismo. Tuvo unos zombies y una campaña que son objeto de estudio. Pero el multijugador nuevamente fue arruinado por el sistema de búsqueda de partidas. Y tuvimos Vanguard, que pues ese sí no tuvo nada destacable. Así que nunca habíamos tenido juegos tan arruinados al hilo además. La saga se marcó una racha de desastres brutales, que sin duda superaron la época en la que la gente misma era la que destruía los juegos. Pero no podíamos quedarnos quietos, no. Nosotros no podíamos escarmentar, claro que no. Por alguna razón la comunidad de Call of Duty tiene la imperiosa necesidad de arruinar todo lo que toca. Warzone es probablemente lo mejor que hemos tenido en los últimos tres años, sin duda lo más divertido que hemos visto. Ese salvavidas que nos lanzaron en medio de la fatídica pandemia. Nadie aquí puede decir que no se la pasó bien con Warzone, ya sea jugándolo o viendo un video. Lo que significó Warzone para la saga es innegable. Es un modo bien hecho que cumple perfectamente con su misión. Y no creo que no haya habido nadie que no se haya ilusionado con una posible reignición de la saga. Con Call of Duty otra vez en el número uno de todos los rankings. Pero cómo no, nosotros tenemos que arruinarlo todo. Fantasmas ya conocidos volvieron a aparecer. Los hackers, los tramposos. Todo explotó de nuevo, pero esta vez potenciado por la era del streaming. Potenciado por la exageración propia de las redes sociales. Hay gente embustera como Nadia o quién sabe cuántos más jugadores supuestamente top que se han hecho famosos haciendo trampas. Hoy en día ya no sabemos de quién fiarnos y de quién no. Y lo peor es que nosotros mismos lo hemos causado. No hay nada que obligue a la gente a utilizar trampas más allá de su falta de talento. No hay nada que obligue a un jugador a venderle su alma al diablo más allá de su falta de habilidad. Ahora que lo pienso, estas trampas, estos hacks son la perfecta representación de la peor versión de la comunidad de Call of Duty. Son esa bestia indomable que no podemos controlar. Ese ente destructivo que opera a su propio ritmo. Que nos recuerda que vivimos en una realidad amarga y sin esperanza. Pero aquí volvió a ocurrir lo impensable. Era la tarde del 8 de junio de este año. Es uno de esos momentos en los que recuerdas lo que estabas haciendo. Finalmente el trailer de revelación de Modern Warfare 2 vio la luz. Un momento que tanto habíamos esperado después del desastroso año que tuvimos en Warzone y Vanguard. Tanto tiempo de fantasear con él y al fin lo teníamos. Y ya hace casi una semana pudimos tener en nuestras manos la tan ansiada campaña del gran Modern Warfare 2. Y yo no sé si estábamos preparados para esto, pero tenemos que afrontarlo. La campaña empezó con todo desde el inicio. Nos dieron el control de Ghost por primera vez en la saga y solamente en el prólogo nos dejaron bombardear un terrorista con un misil Predator. La intensidad que esta campaña presentó es algo que nunca habíamos visto. No hay ningún orden. No hay momentos de pausa. Es un desfile constante que suena al compás de los disparos con la ventosa melodía de los sirvidos de las balas. La historia va escalando. Nos va presentando personajes, situaciones increíbles. Nos enseña cosas nuevas. Supera estándares de calidad que nunca creíamos que ni siquiera iban a ser alcanzados. Pero a medida que las misiones avanzan, se les ven las fisuras. Mientras avanza, la campaña sabe darnos momentos mágicos que son una gran muestra de amor a los fans para darnos algo completamente nuevo. Pero al mismo tiempo nos demuestra lo mucho que depende esta campaña de la nostalgia. Abraza las entregas anteriores y la hace referencia a más no poder. Pero tampoco es como si la usara como una muleta, sino que trata de potenciar lo que se hizo. Toma personajes que eran planos y los convierte en seres humanos de verdad. En vez de meternos soldados genéricos y villanos iguales, nos dan personas que podrías creer que son de verdad. Nos dan personajes con cierto nivel de profundidad. Nos dieron muchísimas cosas que toman a la entrega original y que hacen que sea aún más grande de lo que fue, mostrándonos un sucesor digno. Pero también nos dejaron claro que pueden hacer cosas ridículas y bochornosas. Cuando llegó el punto clave de la campaña, se fue desgastando. Misiones anteriores le causaron heridas tremendas a la campaña, casi irreparables. Pero hay algo más peligroso que los huecos argumentales y las misiones aburridas. El juego daba la sensación de que no podía existir sin los primeros tres Modern Warfare. Y peor, que no iba a estar a su nivel. La magia del Modern Warfare Shepard de 2019 es que si bien se empapó en la nostalgia, supo ser un contenido aparte. Supo presentarnos un nuevo universo. Supo tocarnos el corazón a quienes crecimos con la trilogía original, pero al mismo tiempo supo atrapar a quienes no tenían ni idea de qué va esto. Aquí este Modern Warfare 2, pues la verdad, no lo logra. La importancia que se le da a la tradición de Shepard es prácticamente nula. El tratamiento tan correcto que había tenido Hassan como villano terminó de manera patética. Graves y Alejandro, que fueron de las mejores incorporaciones que tuvimos al roster del juego, fueron borrados al final del mismo. El uno en una boss fight bastante tonta y el otro simplemente se quedó en su rancho en vez de acompañar al equipo como debe ser. Y, ¿alguien quiere explicarme dónde demonios está Alex? Esta campaña mostró por momentos ese conformismo que solo le habíamos visto a Treyarch. Nos mostró verdadera incapacidad de hacer algo más. Mostró que los terribles traumas que le quedaron al estudio después de Ghost e Infinite Warfare habían calado tan hondo que no se atrevían a hacer nada más. Parecía que nos estábamos estancando otra vez y todo apuntaba a que aquel que parecía el elegido nos había decepcionado. Una vez más. Pero durante toda esta campaña hay un momento. Una escena especial que estoy seguro marcará un antes y un después en la saga. El mismo Capitán Price que en 2007 nos mostró cómo iban a ser los Call of Duty de ahora en más y que en 2019 volvió para mostrarnos el camino hacia la grandeza otra vez. Es como si él mismo hubiera entendido que él no es suficiente como para devolverle a nuestra amada saga su ya perdido prestigio. Entendió que por más personajes nuevos, por más buenos villanos, Alcatala, Vaqueros, nada era suficiente. El Capitán entendió que la saga necesita héroes. Si los zombies de Treyarch trascendieron y Extinción no, fue porque los zombies te ofrecieron a un grupo de raros de los que nos enamoramos. Los acompañamos desde el inicio hasta el fin de una gran aventura cíclica y nos hicieron llorar cuando se fueron. El Capitán Price entendió que necesitamos íconos, no más fuerza operativa, no más vaqueros. Ahora debemos ser los Ghosts. La campaña de Modern Warfare 2 tiene un gran trauma que superar, uno que nosotros mismos le hemos causado. Nuestra constante insensatez no ha dejado a la saga avanzar y retomar su trono, pero esta campaña le dio la vuelta a la mesa. Decidió mirar al miedo a los ojos y abrazarlo. Ya ha pasado mucho tiempo desde que la gente obliteró a Call of Duty Ghosts, y ahora volvernos a poner las máscaras es algo que vemos con gran cariño. Nos mostraron con misiones asombrosas y grandes personajes que se volverán míticos, que la saga sigue teniendo gas en el tanque. Sigue teniendo mucho para dar, hay terrenos inexplorados, y hay cosas que se hicieron en el pasado que se pueden volver a hacer mejor. Hay misiones en este juego que nos mostraron algo completamente nuevo, hay personajes que nos dieron un lavado de cara, hay otros que volvieron a ser quienes debían ser de verdad. La misión final del juego nos demuestra que siempre nos escucharon, que aun cuando nos sentimos ignorados, que aun cuando en este oscuro rincón de la comunidad de Call of Duty pensemos que nadie nos escucha, ellos saben que estamos aquí, y claro que saben lo que queremos. El villano de este juego, por más mal final que haya tenido, nos mostró que a la mínima que pongan el pie sobre el acelerador, nos van a volver a dar villanos legendarios. Y sobre todo, nos demostraron que tal vez Modern Warfare 2 no fue la segunda venida de Jesucristo a la tierra como se nos prometió, pero sí que es el Juan Bautista que está preparando el camino para cuando al fin vuelva el Mesías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!